Representante de las madres de hijas desaparecidas, yo quiero que estos casos no pasen a, con todo respeto, como la compañera de desempleo, ¿verdad? Yo quisiera tener a mi hija, así pidiendo limosna no le hace que yo no tuviera empleo, y con todo respeto como le vuelvo a la señora que no tiene a su hija, a su hijo. Y en nuestro caso de madres de Ciudad Juárez, de jovencitas desaparecidas, que la autoridad nos dice que son pocas, que no les interesa mucho nuestro caso. Yo quisiera que no pasara a caso de las compañeras que estamos aquí reunidas de feminicidios, con todo mi dolor y mi respeto, mi unión con ellas. Yo quisiera que no fuera a pasar así, que nuestras hijas no las dieran, no las entregaran la justicia, la autoridad. Eso es todo, gracias. No hay guerra contra el narcotráfico como en cualquier parte del mundo, pero lo que pasa en Ciudad Juárez es que no hay una guerra contra el narcotráfico, y los que están muriendo son los bajos estratos de la población y estudiantes. En ese sentido, los compañeros que ven aquí del Comité Universitario de Izquierda, estamos en las calles enfrentándonos a lo peor, de la peor represión de Ciudad Juárez. Y no les estamos pidiendo que vayan a Ciudad Juárez a defendernos, nosotros nos vamos a defender. Lo que venimos a decirles es a advertirles de lo que se viene para acá, para que se pongan las pilas y se pongan a organizarse. Es decir, no les venimos a pedir que nos ayuden a cerrar los puentes. De eso nos vamos a encargar nosotros, y si es con nuestra sangre, los compañeros les consta que estamos dispuestos a morir en las calles por defender nuestra ciudad y devolver al ejército a las calles. Por eso vamos a estar el día de mañana, a las 4 de la tarde, acompañando a las madres que han decidido ir a la PGR en una protesta. No para decirles que si no pueden, que renuncien. No, señores. Nosotros venimos aquí a decirles que renuncien, que se vayan. Eso de que si no pueden, con todo respeto, ¿verdad? Pero que se vayan a chingar a su padre. ¡Aquí está! 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 ¡No hay solución! ¡Habrá revolución! Hermanos Pilarabia ¡Presente! Adriy Goyen Chávez ¡Presente! Antonio Chávez ¡Presente! Pastor Manuel Arroyo ¡Presente! Josefina Reyes ¡Presente! Fernando González ¡Presente! Lidia Ramos Mancha ¡Presente! Cónica Lanisa Esparza ¡Presente! Melda Berenice García ¡Presente! Emanuel Rodríguez Julieta González Valenzuela Neida Fernández Cervantes Juan González Lónica Soled Fernando Lucía Israel Alzate Julia Bautista de la Cruz Jesús Piedra Mineros de Cananea Esos políticos de Atenco Y gatos mexicanos de electricistas Estudiantes masacrados Niños y niñas de ABC Todos y todas las muertes de Ciudad Juárez Esperamos que lo que queremos Justicia ¿Cuándo? Ahora ¿Qué es lo que queremos? Justicia ¿Cuándo? Ahora ¿Qué es lo que exigimos? Justicia ¿Cuándo? Ahora Porque el color de la sangre Jamás se grita Los masacrados serán venganos Vestidos de negro grivo Políticamente vivos No has muerto No has muerto No has muerto Camarada Su muerte Su muerte Su muerte Será venganos Y bien El pueblo organizado Y como Luchando Entonces Lucha, lucha, lucha No dejes de luchar Por una masa musa Y un cambio radical Es un cambio radical Cuadrans Aracen Con Por una masa musa Mucha Guard 잘�an Juanbedr O Señor 고cer Y yo Llucha Adоров Qu концальном Apac La Está Sp open Su muerte El Rep ¡Gracias por ver el video! ¡No nos dejemos engañar con los medios pasivos! ¡No nos dejemos engañar con los medios pasivos! ¡Vivan las mujeres! ¡Por ahí venimos! ¡Vivan las mujeres! ¡Vivan! ¡Vivan los muertos y las muertas de México! ¡Vivan! ¡No un minuto de silencio! ¡Toda la vida de lucha! ¡Está la vamos los compañeros!